Saludos a todos y hoy vamos a enseñarles cómo preparar un pescado mire que tiene el becero después que el pescado ya está encamado vamos a dobarlo para luego hacerlo en el grill asegurarse meterle un adobo por todas las prendiguitas y esto es lo único luego de esto viene mi secreto la forma que me gusta comérmelos a mí las personas cuando lo prueban cuando yo lo cocino dicen quiero de nuevo comer pescado que lo haga el bote a la cocina el bote a la cocina la cocina la cocina la cocina el bote a la cocina los ¡Suscríbete! 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 Fuego bajito Míralo ahora tú Lo verán ahorita Vamos a darle un vistazo Vamos a darle un vistazo Luego lo tiramos Ok mi amor Y esto es, y esto es Tostones de banana Y este es mi platito Yo les dije que les voy a enseñar Cómo hacer un buen pescado Y no cómo hacer un pescado Se les hace solito Y no cómo hacer un pescado Y no cómo hacer un pescado HARD BASE HARD BASE HARD BASE Gracias.